A mí no me importa que te hayan amado No me importa tampoco que te amen otra vez Yo sabría en la distancia que no me has olvidado Que una nostalgia loca te ha de vivir buscando Mis manos y mi boca, mis versos y mi amor Que conmigo has vivido el más loco poema Que el recuerdo es más fuerte que todo lo terreno Y que has amado tanto Y que has sido tan mío Que has quedado vacío Sin amor y sin llanto Sin risas ni alegrías Para volver a amar Vivirás como yo Evocando el encanto de aquellas dulces horas De aquel loco poema De nuestro gran amor A mí no me importa Que te hayan amado No me importa tampoco Que te amen otra vez Yo sabría en la distancia Que no me importa Que una nostalgia loca Te ha de vivir buscando Mis manos y mi boca Mis versos y mi amor Que conmigo has vivido El más loco poema Que el recuerdo es más fuerte Que todo lo terreno Y que has amado tanto Y que has sido tan mío Que has quedado vacío Sin amor y sin llanto Sin risas ni alegrías Para volver a amar Vivirás como yo Evocando el encanto De aquellas dulces horas De aquel loco poema De nuestro gran amor 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 Gracias.